Disfrutamos con la cocina y el jaleo de los clientes. Es difícil ver como cada vez hay menos movimiento en nuestro urbano. ¡Ajúntame, Antonio! Queremos poner más mesas y servir menudo al día. Pero supone dinero y contratar gente. En ICO ofrecemos financiación para poner en marcha sus proyectos. No dejes que tu negocio se pare. Si eres autónomo o empresario, tú también cuentas con las líneas de financiación ICO. ICO Gobierno de España